En medio del fenómeno del Niño surge una preocupante situación ambiental y es que varios municipios del suroeste se encuentran en estado de alerta amarilla debido a la propagación de incendios forestales y la creciente escasez de agua. Autoridades locales han emitido advertencias para que tomen precauciones adicionales, así como recomendaciones ante este fenómeno. Afortunadamente en Jardín todavía no tenemos escasez de agua, pero la invitación es a preservar este recurso hídrico. En los últimos días diversos municipios del suroeste han sido afectados por incendios forestales, mientras que seis municipios de Antioquia ya han reportado escasez de agua en sus territorios. Uno de ellos es Concordia, del suroeste antioqueño. Dichas acciones han sido desencadenadas por el fenómeno del Niño. Esta situación ha llevado a las autoridades locales a declarar una alerta amarilla, instando a la población a extremar las precauciones y adoptar medidas de prevención. En tiempos de temperaturas altas la recomendación inicial es mantenerse hidratado, cubrirse del sol, de los rayos ultravioletas, tener bloqueador solar y empezar a tener una conciencia de que las temperaturas altas están saliéndose del control. Lo más importante en este caso es cuidarnos, cuidarnos nosotros y no hacer quemas descontroladas. Hay que tener en cuenta que las lluvias ocasionales no significan que el fenómeno del Niño haya terminado. Por el contrario, son una alerta del clima y sus drásticos cambios. En este momento las temperaturas han estado fluctuando bastante, por lo que hemos visto mucha nubazón y las temperaturas han estado bajando, pero eso también hace parte de ese fenómeno del Niño. Al momento la alerta amarilla se está dando por los incendios forestales, pero también estamos nosotros al pendiente porque esos cambios climáticos con la temperatura lo que están llevando es a la erosión de la tierra y con esas lluvias pueden ser mucho más factibles los deslizamientos de tierra. Por otro lado, la escasez de agua ha alcanzado niveles críticos, afectando tanto el suministro para uso doméstico como para actividades agrícolas. Los embalses y cuerpos de agua han alcanzado niveles muy bajos, lo que ha llevado a restricciones en el riego y a un llamado urgente a la conservación del recurso hídrico y del medio ambiente. Lo primordial sería empezar a hacer una disposición adecuada de los desechos orgánicos, inorgánicos, inservibles y reciclajes. De esa manera evitamos la contaminación, que aumente más la contaminación y eso pues obviamente nos va a ayudar con los cuidados del medio ambiente. Adicional a esto, pues empezar a tener cuidado con el agua. En este momento no tenemos una alerta amarilla por racionamiento de agua, pero puede llegar a pasar por las temperaturas altas y las sequías de las quebradas, arroyos y ríos que tenemos acá presentes. Entonces la idea es empezar a tener mucho cuidado, empezar a cerrar las llaves, las canillas y tener pues como cuidado con esas fugas de agua que podamos tener en las casas. Si bien no es posible predecir con certeza la duración y la intensidad de este fenómeno, se espera que las condiciones climáticas extremas persistan hasta el mes de abril y junio. No se confíen, realmente la fluctuación de la temperatura es bastante grande, aunque estamos en una zona que es bastante húmeda, en cualquier momento puede llegar otra de la oleada de calor y la idea no es bajar la guardia. Hasta que no nos digan que ya ese fenómeno del niño está pasando o está terminando su ciclo, es mejor no confiarnos. Este también es un llamado a la población para que tome las medidas preventivas mencionadas anteriormente y a utilizar el agua de manera responsable. Asimismo, se están coordinando esfuerzos a nivel regional y nacional para brindar apoyo a los municipios afectados y mitigar los impactos de esta crisis climática.